Hoy, en Ubisoft Drops, Antón Castillo te reta enfrentarlo. Showdown está de regreso en Rainbow Six Itch. Un vistazo por los campeonatos de Rainbow Six Itch. Daremos una vuelta por la Ubisoft Store y sus beneficios. Rainbow Six Extraction llegará con juego y progresión multiplataforma. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Soy Shuberdu, y esto es Ubisoft Drops. ¿Estás preparado para la llegada de Far Cry 6? Porque al parecer Antón Castillo ansía tu llegada a Yara. El presidente te reta enfrentarlo. Quiero preguntarte algo. ¿Estás preparado para morir por la causa? Y te presenta una de las armas que estarán disponibles durante la guerrilla este 7 de octubre. Checa los videos completos en nuestro canal. Y como muchos estábamos esperando, el evento Showdown de Rainbow Six Itch está de regreso. Revive la experiencia de Lejano Oeste en Batallas 3 contra 3. La banda Cascajo acaba de escapar de prisión y está preparada para dar el siguiente golpe. Afortunadamente, la ley está aquí para evitar que nadie pierda su valioso oro. Disponible hasta el 28 de septiembre. ¿Estás al tanto de lo que pasa en los campeonatos sudamericanos y mexicanos de Rainbow Six Itch? Te invitamos a conocer las mejores jugadas de los equipos sobrevivientes en estas contiendas y aprender de los mejores. No te pierdas ni un solo combate en el canal oficial de Rainbow Six Esports Latam. ¿Ya conoces los beneficios de la Ubisoft Store? Basta con darte una vuelta para encontrarte las mejores ofertas de los últimos juegazos de Ubisoft. Pero eso no es todo. La Ubisoft Store premia tu lealtad a través de diversas recompensas. Además, tienes diferentes opciones de pago para que tengas tu juego favorito. Adéntrate y compruebalo por ti mismo y amplía tu colección de juegos de PC. Y prepárate, te contamos que Rainbow Six Extraction llegará con juego y progresión multiplataforma entre Xbox, Playstation, Stadia y PC. Podrás jugar online con tus amigos sin importar que se encuentren en diferentes dispositivos. Y no solo eso, gracias a la progresión cruzada podrás alternar entre plataformas sin perder tus avances y recompensas. Lucha contra la amenaza alienígena y sobrevive la imprescindible zona de contención en Rainbow Six Extraction. Cuéntanos, ¿ya visitaste el lejano oeste en Showdown de Rainbow Six Extraction? ¿También te emociona el juego y progresión multiplataforma de Rainbow Six Extraction? ¿Dejarás que Antón Castillo te hable de esa forma? ¡Déjanos tu comentario! No olvides suscribirte al canal y vivir la experiencia de visitar nuestra Ubisoft Store. Y así, no perderte de los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. ¡Soy Shuberdú y esto fue Ubisoft Drops! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!